Para las reyes al oriente, encima de una palmera que duerme al que los dos reyes lentamente, cruzando tanta flor que ayer a mi papá y los hinchillos a ver brillar y graciosos como marillos de Chalapá Ya viene el sol, lucho como el sol, ya viene el caja, cargado de años y el pelo pataño y la barba al chá, el humer es grande, con capa y curva y el alegrán, y el camarera con su camarada alegra y el rey va al chá y la barba al chá, la barba al chá, la barba al chá. Para que los tres no entienden, se quita por el centro de lo que hay que ver con el mar y los hinchillos a ver brillar y graciosos como marillos de Chalapá Ya viene el sol, lucho como el sol, ya viene el caja, cargado de años y el pueblo pataño y la barba al chá, el humer es grande, con capa y curva al chá, ya viene detrás La barba al chá, el humer es grande, con capa y curva al chá, la barba al chá, y el humer es grande, con capa y curva al chá, la barba al chá Y el que más alegrado, con su cara negra y el rey va a casar. Y el rey va a casar.